...normal es que nuestro vuelo 3161 está saliendo puntualmente, nuestro despegue será en 15 minutos, gracias por su atención. Buenas tardes, buenos días, les habla Juan Felipe Grajales, jefe de servicio a Bordeaux, en nombre de Lani y de la tripulación les damos la más cordial bienvenida, saludamos muy especialmente a nuestros pasajeros Lampas y Tan Fidel y AG que hoy nos acompañan, muchas gracias y esperamos que disfrutan del vuelo. Good morning ladies and gentlemen, this is Juan Felipe Grajales, your flight service manager speaking, on behalf of the flight crew I'd like to give our welcome aboard, and I also take this opportunity to give a very special welcome to all our Lampas and Tan Fidel y AG frequent flyers traveling with us today. We hope you enjoy the flight, thank you. Good morning ladies and gentlemen, 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 thank you. ¡Gracias! 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 Próximos al despegue 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video